Hoy vamos continuar a contemplar el capítulo 3 del libro de Génesis y vámonos a tener más en los versículos 14 y 15, que es decir las palabras que Dios ha dado a la serpiente, que es llamada en la teología el primero evangelio, proto-evangelio. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, ella te pisará la cabeza y tú herirás su talón. En este castigo que Dios ha dado, dio a la serpiente, se anunció una pelea entre dos linajes. Solamente con una diferencia, el linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y el linaje de la serpiente golpeará el talón del linaje de la mujer. Por tanto, muchas veces hubo en la interpretación de este versículo, se pensaba que esta enemistad era entre el demonio y Nuestra Señora. Pero esta passagem bíblica se refiere a Jesucristo, indiretamente a su madre, claro, pero es más a Jesucristo y esta pelea entre dos linajes, es muy importante, que se golpean mutuamente. Sin embargo, podemos preguntar por qué esta enemistad que Dios estableció entre la mujer y la serpiente y no, por ejemplo, entre la serpiente y el hombre. Y esta enemistad parece corresponder con la estrategia de la tentación. El enemigo, la serpiente, se dirigió en primer lugar a la mujer y ella cayó porque la escuchó, como vimos en la semana pasada. Y si el primer ataque fue contra ella, también la hostilidad Dios colocó entre los dos descendientes, la mujer y la serpiente. Pero cabe también otra pregunta. ¿Y por qué la serpiente atacó en primer lugar a la mujer y no al hombre? Porque, según la Escritura, el hombre estaba a su lado. Pero él dirigió a la mujer y la prueba era idéntica para los dos y los dos tenían el estado de inocencia original. No hay aquí ninguna, como también antes se decía que la mujer era más fraca, entonces él atacó por el punto más fraco. No. Porque los dos estaban en igual circunstancia, en dignidad, en santidad y también en la prueba. La prueba fue igual para los dos. Por tanto, la respuesta, porque es que la serpiente fue en primer lugar contra la mujer, esta tática, este ataque contra la mujer parece encontrarse la respuesta en la prueba de Los Ángeles. El teólogo dogmático Michael Schmaus, en su Tratado de Los Ángeles, que están incluidos en el Tratado de la Criación, él habla lo siguiente, que nosotros no tenemos en la Escritura una revelación directa de la prueba de Los Ángeles y de la adoración. Pero el libro de los Apocalipsis solamente se limita a darnos algunas indicaciones. Y la Sagrada Escritura, en el libro de Eclesiástico, habla que todo el pecado empieza por el orgullo, la soberbia. Luego, el pecado de Los Ángeles también debe ser un pecado de orgullo. Y Michael Schmaus habla que Lucifer, cuando se miró para sí propio, no mirando a Dios como fuente, Por tanto, él se quedó como fascinado, deslumbrado por su propia gloria y dejó de mirar a Dios. Por tanto, dejó, él se olvidó, entre comillas, su dependencia de Dios y hasta que llegó a la negación de esta dependencia y se negó a ser tratado como una simple criatura. Y él rechazó la ofrenda de Dios de la vida sobrenatural que Dios ofreció, por tanto, porque él, por orgullo, no quería se quedar, no quería deber nada al Señor. Por tanto, yo no necesito la perfección sobrenatural, mi perfección natural me llega y con mis propias fuerzas, sin necesitar de Dios, yo voy llegar lá. Y otro punto que posiblemente podemos concluir es que su lucha contra el Jesucristo y la redención también nos permite concluir, es la interpretación de toda la tradición de la Iglesia, que Satanás, Lucifer, no aceptó, no reconoció la supremacía del Hijo de Dios, la segunda persona divina, que por el misterio de la encarnación tomó nuestra naturaleza. Y él, como hombre, sería el corazón y la cabeza de la creación. Por tanto, el sentido de la creación, su principio y su fin, sería el Hijo de Dios hecho hombre. Por tanto, nosotros podemos concluir que la prueba de los ángeles estaba relacionada con la segunda persona de la Santísima Trinidad y con la posibilidad del misterio de la encarnación. Y claro, los ángeles deberían aceptar todas las consecuencias del misterio de la encarnación. Por tanto, tenían que adorar y servir su Dios y Señor en una naturaleza extremadamente inferior a los ángeles. Pero, como nosotros no podemos comprender la palabra y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros sin la palabra de María, yo soy la esclava del Señor, hágase mi segundo tu palabra. Por tanto, como no podemos separar el misterio de la encarnación de la Virgen entonces, es muy posible que Dios en la prueba de los ángeles mostró en el eterno presente reveló su pensamiento y mostró su hijo hecho hombre en su trono María. Y como habla la carta de los hebreos Dios quería que los ángeles reconocesen el Hijo de Dios como su Señor y Rey a partir del primer instante de su encarnación. no solamente como Dios pero como hombre también. Hebreos 1 6 está dicho al presentar al primogénito en el mundo dijo lo adoro todos los ángeles de Dios de Dios por tanto es muy posible que Dios tenga presentada esta imagen y es curioso que el único capítulo de toda la Biblia que habla de la lucha entre los ángeles y la separación es exactamente el capítulo 12 del Apocalipsis y este empieza de la siguiente manera apareció en el cielo un gran signo una mujer revestida del sol con la luna abajo de sus pies y una corona de dos estrellas en su cabeza estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz por tanto en el simbología cristiana tanto en la tradición como en la propia escritura si ustedes van a leer el capítulo uno que la primera visión de San Juan en el libro del Apocalipsis él miró el hijo del hombre que tenía estaba estaba en medio de cuatro de siete candelabros y tenía en la mano siete estrellas y cuando el señor reveló el misterio de los candelabros y las estrellas dijo los candelabros son las siete iglesias y las siete estrellas son los ángeles que están sobre estas siete iglesias portanto la propia escritura presenta las estrellas como símbolo de los ángeles y vemos que que en el capítulo doce versículo cuatro nos dijo el dragón con su cola arrastó un tercio de las estrellas del cielo la biblia de jerusalén al comentar esta pasaje habla que esto es una alusión a la calidad de un tercio de los ángeles arrastrados por satanás y vemos si miramos el capítulo uno los ángeles simbolizado por las siete estrellas si la biblia de jerusalén comenta que estas tercios de las estrellas del cielo que la cola del dragón arrastró es un tercio de los ángeles también en la luz de esta misma simbología podemos decir la corona de las doce estrellas es un signo para todos los ángeles que una de las consecuencias del misterio de la encarnación de la segunda persona no solamente es aceptar Dios hombre como su cabeza pero también aceptar la madre de Dios es hombre como su reina y señora y en ella ellos deberían adorar el hijo de Dios portanto vemos delante de este primero grande signo que apareció signo que apareció en el cielo tenemos luego un otro signo apareció en el cielo otro signo un enorme dragón rojo como el fuego con siete cabezas y diez cuernos en cada cabeza tenía una diadema su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar la luz para devorar su hijo en cuanto nascera portanto el primero de los ángeles que era llamado portador de la luz lucífero es portador de la luz en latín él al rechazar el plano de dios a respeito de su verbo y él queriendo se igualar al altísimo queriendo alcanzar la vida sobrenatural sin necesitar de dios vemos que él se transformó en dragón perdió la su belleza original para perverter su ser y es curioso que los padres de la iglesia ellos interpretan Jeremias 2 12 que pronuncia a Israel revela a Israel su rebelión contra dios no te servirem ellos aplican esta palabra no servirem también a lucífero y otra interpretación es por ejemplo son Gregorio Magno de la pasaje Isaías 14 12 14 que es una pasaje que se refiere directamente al rey de la Babilonia ellos aplican por acomodación también a lucífer dijo como como has caído del cielo luciro en latín es lucífero lucífero es portador de la luz que es traducido en nuestra lengua lucífer portato lucífero en latín es lucífero y aquí también se utiliza este termo lucífero hijo de la aurora hijo de la aurora significa la primera estrella lo primero de los ángeles a ser criados como has sido precipitado por tierra tú que subyugabas a las naciones tú que decías en tu corazón subirei a los cielos por encima de las estrellas de Dios y iréi mi trono acima de todos los ángeles me sentaré en la montaña de la Asamblea Divina la montaña de la Asamblea Divina es un termo que se refiere directamente al trono de Dios en los cielos de los cielos portato yo sentaré mi trono en el cielo de los cielos en los extremos del norte escalaré las cimas de las nubes y seré semejante al altísimo portanto por acomodación São Gregorio Magno por ejemplo él aplica estas palabras a Lúcifer como él exclamó en la revolta de los ángeles dios y entonces nosotros podemos preguntar quien es este dragón que se paró frente a la mujer y el propio libro del Apocalipsis 12 9 nos responde este gran dragón es la serpiente antigua el amado diablo o satanás portanto nosotros podemos ver que esta guerra que juró en su prueba contra la mujer la comenzó justo en la prueba que Dios submetió nuestros primeros padres por tanto la tentación que la serpiente dio a nuestros padres o a Eva es como una copia de la revolta de los ángeles rebeldes Lucifer dijo a la mujer no no morirán pero Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como deuses portanto miren Lucifer dijo en su revolta seré semejante al altísimo colocarei mi trono en los cielos de los cielos acima de todos los ángeles y aquí comerles del fruto los ojos de ustedes van se abrir se abrirán y serán como deuses portanto de la misma manera que los ángeles fueron criados libres con con una decisión podrían decidir contra Dios o por Dios obedecer su voluntad o no también el hombre Dios lo crió libre por 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 tanto podrían decidir por Dios o contra Dios y vemos que la tentación original del hombre es no yo quiero para mí el derecho divino de yo decidir para mí que es el bien que es el mal sin necesitar de Dios y sin depender de Dios como los ángeles no yo puedo atingir la perfección sobrenatural pero no necesito de la ayuda de Dios con mis fuerzas yo puedo llegar por tanto vemos entonces que la guerra que el dragón Lucifer juró contra la mujer vestida del sol él verdaderamente empezó concretizar esta guerra en la prueba de nuestros primeros padres y Lucifer sabía muy bien que la encarnación del hijo de Dios tenía que ser en una mujer y que el santi el verbo es la fuente de toda la santidad podemos decir la agua más cristalina más pura y esta agua esta santidad fuente de todo el bien nunca podría descender a un vaso que esté contaminado por el pecado por tanto él tentó impedir el misterio de la encarnación contaminando la primera mujer que sería la madre de todos los vivientes por tanto la primera mujer inmaculada salida de las manos de Dios él en primer lugar quis contaminar ella para que todas las mujeres que de ella van surgir a lo de los siglos todos tuviesen esta herida en el talón por eso nosotros vemos que por causa de la mujer escuchar la primera palabra y poner todo su ser al servicio del enemigo verdaderamente ella perdió la santidad original que tenía portanto sus ojos se abrirán es verdad pero perdi todo que Dios me ha dado estoy completamente sin la gracia sin la comunión con Dios por tanto vemos en el inicio el inimigo la serpiente logró la victoria que toda la raza humana tenía la herida del pecado original es la herida en el talón de toda la descendencia de Eva verdaderamente nosotros nascemos perdemos la semejanza con Dios conservamos la imagen de Dios porque somos possuimos una inteligencia y una voluntad libre en nuestra alma semejante a Dios somos criaturas individuales y con una razón podemos conocer Dios los demás y nosotros por tanto nos torna criaturas racionales pero la vida sobrenatural la vida divina no tenemos por tanto todos venimos al mundo con esta herida y vemos que cuando el enemigo gritaba victoria inmediatamente luego el Señor Dios profetizó que una persona de la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente mientras que él simplemente tenía herido el talón de toda esta descendencia y este alguien este alguien que iría esta persona que iría aplastar la cabeza de la serpiente es Jesucristo por tanto ahora es él el salvador es él el redentor es él que quita el pecado del mundo ahora una cosa que el enemigo nunca podría imaginar porque él cuando perdió la graza de Dios cuando perdió la comunión con Dios se torna ciego ciego que no 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 tiene la capacidad de ver las maravillas que Dios hace principalmente en la humildad el enemigo puede ver cosas muy grandes en su orgullo solamente mira lo que es grande que da espectáculo pero cosas muy sencillas no no tiene la capacidad porque en su Dios por privilegio singular de gracia la perseveró de la universalidad del pecado original portanto vemos nos enseña santo agostinho que no hay ninguna criatura que no necesite de Jesucristo nosotros que tenemos la enfermedad del pecado original la sangre de Jesucristo es para nosotros remedio portanto después de tenemos la la enfermedad el sangre de Cristo es remedio para combater esta enfermedad nuestra senhora nuestra senhora fue también redimida de una otra manera cuando ella fue concebida antes que el pecado original tocase en su ser ella fue redimida en atención a la sangre de su hijo para nosotros el sangre de Jesucristo es una medicina para nuestra senhora es una vacuna antes que el pecado toque en ella ella estaba inmune gracias a la sangre de Jesucristo portanto ella fue redimida se salvó antes de que el pecado podría la tocar y ambos los casos la preventiva y aquella que es después de contraer la doenza son dos redenciones perfectas portanto podemos decir que Jesucristo empezó a aplastar la cabeza de la serpiente preservando su madre la mancha del pecado original esta es una gracia del privilegio de la inmaculada concesión y maría santísima luchó con toda su voluntad para siempre conservar este privilegio hasta la hora de la muerte mucha gente piensa que por maría ser inmaculada no tuvo ningún ataque del inimigo no es falso ella tuvo también ataque del inimigo solamente nunca dejó que la tentación la tocase no la tentación por la fuerza de su voluntad y de su unión con dios siempre se quedó exterior de ella ella siempre se quedó como un jardín cerrado que solamente dios habitaba en ella 100% no había lugar para más nada y maría luchó cada día cada hora cada instante por conservar el estado imaculado y evitó todos los pecados personales entonces vemos los ángeles rebeldes el hombre pecaron por orgulho y dios escorreu elegió para si y su madre el camino de la humildad la sencillez y de la pobreza y vemos que en este camino muy sencillo muy pequeño el enemigo siempre se quedó ciego siempre se quedó ciego cuando maría rechazaba sus tentaciones él no era capaz de comprender mas que tiene esta mujer pero di a maría tan pequeña tan no tem importancia y nunca maría despertó la atención el enemigo nunca él podría imaginar que él podría ser la madre del hijo de dios por eso toda la vida de jesucristo siempre siempre desde el desierto hasta la cruz siempre el demonio tiene esta pregunta si es hijo de dios haz isto en la desierto que estas piedras se transforma en pan en la cruz desde la cruz para que nosotros creemos si es el hijo de dios portanto el inimigo siempre se quedó con esta duda quien es este hombre y es curioso que María en su misión de corredentora junto a Jesucristo Redentor es siempre presentado por Jesús como mujer no como madre mujer por eso los padres de la iglesia siempre llaman Nuestra Senhora con el título Nueva Eva es el primer título que les dieron a Nuestra Senhora Nueva Eva mujer y cuando Jesús habla a su madre morrer a un no alegado me ora nosotros muchas veces interpretamos esta palabra de Jesús como bachazo como um desprecio no o que Jesús dijo a su madre es o el lugar de estar assolado em primeiro plano no no es en can portanto en can maria se apresenta junto a su hijo que intercede por una necesidad humana y Jesús dice a su madre no ha llegado mi hora la hora que tú tienes que estar junto a mí a pedir por todos no es ahora en mi hora y segundo el evangelio de san juan la hora de jesucristo es la hora de la cruz de sacrificación por ejemplo si ustedes miran el evangelio de san juan capítulo 7 8 12 13 17 siempre que Jesús abre su hora se refiere siempre a la cruz portanto la hora que él le tenía que estar en primer lugar a interceder por la cruz pero Caná es un anuncio profético de la futura misión de María y cuando la hora de Jesús llegó María como discípula fiel estaba en su lugar portanto vemos que el santo viejo semeón apresenta a nuestra señora el hijo como un signo de contradicción y apresenta porque tu hijo va a ser un signo de contradicción tu alma será trespassada por una espada para que todos los pensamientos estén revelados y portanto vemos que en la cruz se cumpre un otro signo del apocalipsis la mujer vestida del sol que estaba embarazada gritaba de dores porque iba a dar la luz gritaba de dolores no por causa de Jesucristo pero sus dolores y sus lágrimas era para dar a la luz la iglesia nosotros portanto ella dio a la luz el hijo el hombre que gubernará todas las naciones con cetro de hierro en Dios por la fuerza del Espíritu Santo a manera divina dio a la luz el hijo pero dio a la luz a nosotros entre tantas dolores y lágrimas y cuando su corazón estaba no auge de la dolor Jesús hace un anuncio mujer aquí tienes tu hijo y por eso la reina de los mártires se convirtió en la madre de los hombres los hombres que su hijo vino salvar por tanto cuando el hijo exclamó todo está cumplido inclinando la cabeza entregó su espíritu en este mismo momento el poder del príncipe del mundo fue aplastado su cabeza fue aplastada solamente cuando Cristo muere los ojos de Satanás se abren cuando se vio en aquel momento desnudo sin nada él que tenía el mundo en la mano te darei todos estos reinos y su gloria porque son míos nada ahí es que él compreendeu este era el hijo de Dios por tanto vemos que todo el poder que el enemigo tenía sobre el mundo todo este poder fue entregado a la mujer que estaba junto a la cruz y por eso a partir de aquel momento que Jesús preparó para su iglesia una madre todos están invitados a volver a la patria por medio de la iglesia así como también toda la creación es llamada a ser santificada por los hijos de Dios y por eso toda la creación aneja la revelación de los hijos de Dios y verdaderamente en la su muerte Jesús cumplió lo que prometió y ritos no los dejare órfano o órfanos por por él nos dio su padre por nuestro padre y su madre por nuestra madre en la cruz portanto vemos que Dios en verdad realizó por su hijo nuestra salvación y nos regaló una segunda oportunidad lo que perdemos en Eva Dios nos ha dado por su hijo que asoció con él su madre entregó a sus cuidados de madre aquellos que vino salvar y después de cumplir su misión en la tierra segundo Apocalipso 5 él fue llevado hasta Dios y su trono y su madre continuó en la tierra porque era madre de la iglesia portanto a partir de la venida del Espíritu Santo vemos que María está junto de los apóstoles y alimenta el calor del corazón de los apóstoles con sus oraciones posiblemente también con sus consejos no lo sabemos pero María se quedó dentro de la iglesia como aquella que sirve como ella hizo con Santa Elizabeth y vemos que la victoria estaba hecha el enemigo no puede comer tragar el hijo de la mujer él hizo lo que tenía que hacer subió al cielo y vemos que el dragón se lanzó en persecución de la mujer que había dado a la luz el hijo varón pero la mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar vemos fue asunto al cielo por tanto esta pasaje versículo 13 14 pero la mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar es una manera que el libro del apocalipse habla de su asunción entonces que se pasa el versículo 17 del capítulo 12 el dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia contra los que obedecen a los mandamientos de Dios y poseen el testemunio de Jesús por tanto nosotros somos vítimas del ódio de Satanás que es siempre el vencido y sin Dios y contra él Dios realizó su voluntad y todos los hijos de la mujer participan de las núpcias del cordero tanto los del antiguo testamento como del nuevo portanto vemos que como él Satanás no pudo tocar ni Jesús ni la mujer entonces él ataca a nosotros porque él tiene un ódio tremendo contra todo lo que Dios ama y la presa más cobiçada que él tiene es los hombres los hombres que por bautismo tiene la semejanza de Dios la gracia que él perdió nosotros tenemos la herencia que él rechazó y que perdió por su propia culpa entonces vemos que en el cielo apocalipsis 7 san Juan miró una gran muchilumbre imposible de contar formada por la por gente de todas las naciones familias pueblos y lenguas que vienen de la gran tribulación causada por el dragón y ellos mismos en la gran tribulación lavaron sus vestiduras con la sangre del cordero en cuanto que el dragón y sus seguidores fueron rechazados fueron expulsos del cielo y como es que nosotros podemos conservar hasta el final la vestidura blanca lavando en la sangre del cordero porque seguimos el grande consejo de nuestra senhora hagan todo lo que él les diga amén